Más patagullas, todos saltando Nunca imaginé que te podía conocer también Cuando se acabe la función Contigo yo me quedaré Poco se entiende mejor que yo Lo que se siente cuando suenas bajo el sol Si paras, solo quedaré Como la última vez ¡Eh! 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 Nunca imaginé que te podía conocer también Cuando se acabe la función Yo, contigo yo me quedaré ¡Eh! 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 Ya llegué y te quedarás Es la música que canto para usted! ¡La, la, 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 la! Esto sí es de verdad Esto sí es de verdad